Hola amigos, yo soy Anthony y ahora les voy a decir una historia bien cómica que es de esta canción que a mí me encanta, pero antes de todo, la odiaba. Todo empezó cuando llegó el demo que la escribió Carlos Villas y Alejandro Monroy. La canción es muy buena, a mí me encanta, la canto yo, toda la canción es bien buena, pero en el demo la cantaba bien cómica, y te lo voy a decir como es. Llevo este ritmo caliente pegado. O sea, imagínate, como tú vas a escuchar eso, ¿qué ganas te va a dar cantar una canción que se llama Baila la Rumba? ¿Cómo vas a bailar la rumba con alguien que te la está dando así, no? Pero bueno, eso no es todo. Cuando la estaba grabando, mis compañeros estaban mezclando y ponchando, y de repente, cuando quedaba una palabra bien, todo quedaba perfecto, pero Didier lo cortaba. Llegó un momento que nos hartamos y le llamamos Señor Tijeras, porque estaba cortando toda la canción, y ya lo tuvimos que votar, pero todo gracias a Dios quedó muy bien. Esta es mi canción favorita de este disco, y ahora le voy a presentar la canción Baila la Rumba. Llevo este ritmo caliente pegado a mi cuerpo como tu blue jean, vuelvo al revés mi camisa, girando de prisa, volando hacia ti. Quiero que vengas aquí con tu cintura, quiero que traigas tu cuerpo pa' bailar conmigo. Bailala la Rumba, nena, bailala como Macumba, súbete a mi ritmo, báilalo conmigo. Bailala la Rumba, nena, bailala como la Zamba, baila lo caliente que alucine la gente. Bailala la Rumba, nena, baila lo caliente que alucine la gente. Bailala la Rumba, nena, bailala como Macumba, súbete a mi ritmo, báilalo conmigo. Bailala la Rumba, nena, bailala como la Zamba, baila lo caliente que alucine la gente. Bailala la Rumba, nena, baila lo caliente que alucine la gente. Bailala la Rumba, nena, baila lo caliente que alucine la gente. Bailala la Rumba, nena, bailala como Macumba, súbete a mi ritmo, báilalo conmigo. Bailala la Rumba, nena, bailala como la Zamba, baila lo caliente que alucine la gente. Bailala la Rumba, nena, bailala como Macumba, súbete a mi ritmo, báilalo conmigo. Bailala la Rumba, nena, bailala como la Zamba, baila lo caliente que alucine la gente. Bailala la Rumba, nena, bailala como la Zamba, baila lo caliente que alucine la gente. Bailala la Rumba, nena, baila lo caliente que alucine la gente. Bailala la Rumba, nena, baila lo caliente que alucine la gente. Bailala la Rumba, nena, baila lo caliente que alucine la gente.